En este vídeo te traemos el posible mayor airdrop de todo el ecosistema de las criptomonedas. Se trata de la billetera de Metamask y vamos a ver una serie de pasos que podemos cumplir y en el caso de que finalmente repartan este airdrop poder ser uno de los afortunados. La billetera de Metamask es un estándar dentro de la industria de las criptos ya que inicialmente podíamos conectar únicamente la red de Ethereum pero posteriormente fueron añadiendo las soluciones de capa 2 como pueden ser Polygon Matic, también tenemos Avalanche, Arbitrum recientemente entre muchas otras opciones. Si no conoces Metamask deberías hacerlo como siempre tienes en nuestra web satoshifactory.com en la pestaña de Wallets un artículo en el cual te explicamos paso a paso cómo instalarla. Es muy fácil, es simplemente una extensión de navegador o también la tienes disponible tanto para Android o iOS y en este artículo tienes todo explicado paso a paso además del vídeo que te vamos a dejar por aquí arriba y además tenemos dos vídeos extra para que puedas sacarle el mayor partido a tu billetera de Metamask. Por un lado tenemos chynelisk.org, hicimos este vídeo para explicarte cómo conectar Metamask a cualquier red que existe actualmente y también tenemos otro vídeo acerca del porfolio que vamos a pasar a ver a continuación en el cual tal y como su nombre indica es un porfolio en el cual vas a poder ver todas las cuentas que tengas creadas dentro de Metamask, también verás todos tus activos independientemente de las redes en las cuales lo tengas puedes ir seleccionando redes y demás y también todos los NFTs o cualquier tipo de activo digital ya sean DNS, etcétera que tengas dentro de tu billetera. Y bien, básicamente para poder calificar debemos interactuar con la propia billetera en este caso lo vamos a hacer directamente desde el porfolio de Metamask que esto es oficial del propio Metamask y también veremos cómo podríamos interoperar directamente desde la propia billetera, ya sea en la extensión de navegador o en nuestra aplicación de nuestro smartphone. En este caso estamos directamente en el porfolio, en esta columna izquierda tenemos diferentes opciones como por ejemplo para comprar o vender criptomonedas, también tenemos aquí un swap que básicamente lo que va a hacer es intercambiar una cripto por otra, tenemos un puente para hacer envíos entre distintas cadenas de bloques, también tenemos la opción de staking, ya podemos hacer staking de Ethereum en diferentes opciones, vamos a irnos directamente a hacer un swap que básicamente es intercambiar una criptomoneda por otra, en este caso estamos en la red de Polygon y vamos a seleccionar la criptomoneda de Ethereum envuelto, el Rapid Ethereum, le daremos a la cantidad máxima, estos son unos 15 dólares aproximadamente y seleccionaremos la moneda a la cual queremos convertir estos 15 dólares. Lo vamos a hacer directamente a Matic y le vamos a dar a continuar. Aquí tenemos el cambio, lo que nos van a dar por estos 14.31 dólares por Matic, van a ser 13.96. Le damos a swap, debemos autorizar desde la propia billetera de Metamask, aquí tenemos la comisión y demás, son simplemente 5 céntimos de dólar, le damos a confirmar y listo, y ahora tenemos confirmada. Vale, acabamos de interactuar directamente con la propia billetera de Metamask. Esta misma acción la podemos realizar directamente desde la propia billetera de Metamask, aquí tenemos la pestaña de canjear, que básicamente es lo mismo que swap, clicamos en esta opción y debemos seleccionar las criptomonedas que queremos intercambiar, por ejemplo, Matic con la criptomoneda que nosotros queramos. Vamos a hacer el ejemplo al revés, tan solo seleccionaríamos aquí la cantidad, nos diría en la parte inferior cuál es la cantidad que vamos a recibir, le daríamos a revisar y confirmaríamos desde la propia billetera, así de sencillo. Bien, ya tenemos la primera acción para calificar en el airdrop, vamos a pasar a la segunda, que básicamente es utilizar el bridge, el puente, para pasar fondos de una cadena a otra. En este caso vamos a utilizar también la misma cadena de bloques, que es la de Polygon Matic, aquí la tenemos seleccionada y vamos a pasar fondos directamente a la red de Arbitrum. En mi caso tengo todas estas ya agregadas a mi billetera, pero hay muchísimas más que vas a ver directamente en chainlist.org, hay todas las opciones, hay muchísimas redes para poder interactuar en distintas blockchains. Bien, en este caso vamos a ir de Polygon directamente a Arbitrum y vamos a seleccionar la moneda que queremos pasar. Automáticamente nos indica las monedas que sí tenemos disponibles para poder interactuar con el puente. Vamos a hacerlo con el Rapid Ethereum, seleccionamos esta opción y seleccionaremos la cantidad que queremos enviar. En este caso voy a enviar el total que tengo, ya que debe ser un mínimo de 10 dólares para poder utilizar el puente, son 13.18. Aquí tenemos toda la operación desglosada, nos detallan el costo del gas y de la comisión, que básicamente no llega ni a un dólar y también nos indica la cantidad que recibiremos en la red de Arbitrum. Le vamos a dar a aprobar token, como siempre salta la billetera de Metamask porque lo debemos confirmar desde la propia billetera. Hemos dicho que le damos al máximo y le damos a siguiente. Volvemos a aprobar, nos ha confirmado la transacción, pero el tiempo estimado, lo tenemos aquí, son aproximadamente unos 10 minutos. Debemos esperar un poquito y directamente los fondos pasarán de la red de Polygon a la de Arbitrum. Con estas dos opciones estaríamos ya calificando, pero también tenemos la opción de hacer staking, ya que cuantas más cosas hagamos, todo va a sumar y tendremos más posibilidades de que nos den el airdrop. Si te gustaría que hiciéramos un review exclusivo sobre cómo hacer staking de Ethereum, te animo a que me lo dejes abajo en la caja de comentarios. También si tienes cualquier tipo de duda o sugerencia, la puedes dejar directamente en nuestro canal y grupo de Telegram, ya que tanto yo personalmente como cualquier miembro de la comunidad estará encantado de echarte una mano a tratar de solucionarla. De momento lo vamos a dejar aquí. Realmente los pasos son bastante sencillos. Tan solo debemos interactuar con la propia billetera de Metamask. Cuantas más veces lo hagamos y mayor sea el volumen de operaciones que estemos realizando dentro de la propia billetera, mucho mejor porque tendremos más posibilidades de calificar y de que nos den el airdrop. En cualquier caso vamos a estar muy atentos y cualquier novedad o actualización que tengamos directamente por Metamask la vamos a estar compartiendo en nuevos vídeos o a través de nuestras redes sociales. Ahora ya sí, espero que te haya gustado y servido esta información. Si es así, como siempre, te agradezco que te dejes un buen like, que te suscribas al canal, ya que nos ayudas muchísimo a seguir creando y compartiendo este tipo de contenido. Espero que tengas un excelente día, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo.